Estamos trabajando en este momento, la campaña en realidad recién está tomando el color y el impulso que tiene que tomar y en este momento el tema del programa de gobierno se está diseñando desde una comisión que viene trabajando allí. La idea es que el plan de trabajo para elaborar el plan de gobierno tenga dos instancias. Una primera instancia que va a ser una consulta a la comunidad en general para que todos los vecinos puedan participar y allí puedan plantear sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias y esto sea recogido por un equipo de personas con experiencia, con trayectoria en las diferentes áreas donde allí también vamos a estar convocando no solamente a las personas que tienen vínculo político partidario con nosotros, sino que estamos invitando a todos aquellos que por su trabajo o por su experiencia pueden aportar a un proyecto de Rivera para alcanzar seguramente mediados de marzo una propuesta de plan de gobierno que no sea una propuesta de un sector político exclusivamente, sino que sea una propuesta elaborada a partir de la necesidad de los vecinos de Rivera y con la participación y el conocimiento de todos los técnicos y todos los profesionales que puedan aportarlo. ¿Está realizando reuniones esta semana? ¿Intendente tiene algunas reuniones? Sí, estamos, estamos trabajando ya a toda máquina con los temas de campaña, hablando con muchos amigos, con muchas amigas, han sido muchas las agrupaciones que se han ido sumando a lo que es el Espacio 2000, lo que va a significar que vamos a tener dentro del Espacio 2000 aproximadamente unas 12 listas a la Junta Departamental, con agrupaciones con larga tradición dentro del Partido Colorado, pero también con agrupaciones que provienen de otras colectividades del Partido Nacional y del Frente Amplio, que seguramente en los próximos días sus respectivos responsables estarán dando a conocer, presentando sus agrupaciones y sus listas a través de los medios de comunicación. Gracias por ver el video.